Ya son las nueve, buenos días, esta es X1LM, lo solo de José Levi y X1J desde Colima para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082, así como por el sistema IRLP, nodo 0077, por Live Facebook, Radio Aficionados XC y Boletín Dominicano, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Gracias, Iram. El colega radioaficionado mexicano confirma tus contactos de forma directa por el Buró, por el sistema Loto. Su correspondencia a favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente, quisieron cierra maydelta arroba fmre.mx. La página de la Federación HTTPS, dos puntos, doble diagonal, fmre.mx o HTTP, sin la S, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx. Y si estamos listos, vamos a iniciar el boletín en sintonía. Con tristeza recibimos la noticia desde el estado de Yucatán. El pasado 1 de julio de 2022, nos dejó nuestro amigo y colega Alfonso Reyes Loza. Pochito, XC3 Radio, Radio Lima. Antes de XC1 Radio, Radio Lima, cuando vivía en Coatzacoalcos. Su participación activa en los eventos de los SCAMS, en el MJ, en el Jambul y en el aire, daba, con su trato y experiencia, un gran estímulo a los muchachos. Como parte de la cadena centroamericana, dio paso a muchas horas de difusión de los mexicanos en la radio. Siempre entusiasta participar en todos los eventos de radio, como el caso del equinoccio maya, en el CIVICALTUN. Una gran pérdida para la Asociación de Radio Aficionados de Yucatán, y sobre todo para la Radio Afición Nacional. Se le recordará con cariño a nuestro amigo, Ponchito XC3 Radio, a Radio Golf, que es una llave silenciosa. Les dejamos en la versión escrita del boletín, en la página de internet, una fotografía, en donde está con los SCAUTS. Otra llave silenciosa. Con una gran tristeza, tenemos que informarles del fallecimiento de un gran amigo, Arturo Salmón Ramos. XC2 Alfa Sierra Radio, ocurrido el 11 de junio de 2022. Con Arturo me inicié como radioaficionado a fines de 1977, dice Álvaro Fernández. Arturo fue socio activo del Club de Radio Aficionados de Seattle Obregón, integrante del Club de Radio Aficionados del Noroeste, el gran editor de la revista Radiograma, en 1980-81, entre otras muchas actividades como radioaficionado. Arturo Salmón, XC2 Alfa Sierra Radio, es una llave silenciosa. Álvaro Fernández, XQ3 Bravo Fox Rotimia, ex XC2 Alfa Fox Milo, es quien nos envía esta información. Y una fotografía en color sepia, en donde está en primer término Álvaro, XC2 Alfa Sierra Radio, luego XC2 Charlie Hotel, XC2 Alfa Bravo Quebec, y XC2 Alfa Bravo Oscar. Nuestro colega y amigo, Arturo Salmón Ramos, XC2 Alfa Sierra Radio, es una llave silenciosa. En el informe del juez L. Buró Diego Varela, no se informa lo siguiente, recogió del apartado postal, un sobre enviado por el Radio Club de Panamá, un sobre del Buró de Singapur, sobre de un colega de Paraguay, Zulu Papa Cinco, Zulu Delta, Mike, revista Radio Aficionados de los meses de julio y julio, de la Unión de Radio Aficionados Españoles, la URE, y la revista Radio Com, del mes de julio de 2022, que es la revista oficial de la Real Sociedad de la Gran Bretaña, que ya se tenía algunos meses que no se recibía esa revista, que es una revista de mucho prestigio. Muchas gracias, adiós Marila, quizá no, Víctor, QSL Buró, mexicano. Muchas gracias. Una pausa y regresamos con el editorial. El editorial que nos envía David Zagún, quizá no sea la mayoría de la presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentador. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. Damos principio al editorial informándoles que la página oficial de la Federación está presentando problemas debido a una actualización de los certificados de seguridad del sitio. Tanto Eduardo X1, Juliet Eco Golf, como su servidor X1 Sierra, May Delta, estamos tratando de solventar este problema que esperamos sea resuelto entre hoy y domingo 7 de agosto y el martes 9. Como saben, desde hace algún tiempo, los navegadores de web se tratan de acceder a los sitios con la versión segura del protocolo, que es HTTP. En cualquier caso, pueden entrar a la página por medio del protocolo llamado MENOSSEGURO, escribiendo directamente en su navegador HTTP, se le quita la S, repito, HTTP 2.2.fmre.mx. La pronto quede solventado este error informático, automáticamente se habilitará el protocolo seguro HTTPS. Para todos los asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal vez ya este próximo lunes, mañana lunes, ya regresan de vacaciones y ya se puede tener contacto para cualquier asunto del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te recuerdo renovar su afiliación a la Federación con un costo anual de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Amigos, colegas, esta fue la información más relevante de esta semana. Sigamos cuidándonos por la pandemia que aún no termina. Les deseo un feliz domingo y buen inicio de semana. No les había informado, pero a mí me pescó la pandemia hace tres semanas, dos semanas, apenas el domingo anterior ya salí completamente. Por la parte de la humanidad, David Zagún y Quisano Ciaramay Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Para obtener la concesión inicial hay que pagarle al IFT 1.878 pesos por 2022, por la contraprestación 962, igualmente para la renovación de la concesión 962. Son las 9.10 hora del Centro de México. Una pausa y regreso con el proceso de afiliación. Entra a la página web de la Federación y en la línea de afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte. El correo es afiliación arroba fmr.mx, pero si te aparece como spam, entonces entra al correo del presidente. Vamos ahora con el banco. El banco es HSBC. El número de cuenta es 6538465225. El número de tarjeta, recuerden que son cuatro grupos de cuatro. 4213-1661-5211-0192. A nombre de José Eduardo Gutiérrez Delgado, que es el tesorero de la Federación. Y también una amable solicitud para regularizar las asociaciones. Señores presidentes estatales, seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones a la brevedad. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que la asociación marche al 100%. En eventos de la Federación, recordarles que nos quedan cinco fechas para presentar los exámenes con el equipo de examinadores voluntarios. Los exámenes con el equipo de examinadores voluntarios. Los exámenes con el equipo de examinadores voluntarios. Ya viene el día agosto, más el día 20, lo apiclará David de Quiseroz Alfa Delta. En septiembre, el día 17, nuestro expresidente Ricardo X2 Gold Quebec Papa. En octubre, nuevamente, Tomás de Chiapas, X3 Gold Alpha Papa, nos apoyará con un segundo examen. En noviembre, el libro de que lo escucharon hace un momento, X2 Mag Bravo Echo, aplicará el examen del 19 de noviembre. Y, finalmente, en diciembre, Mil Tala X2 Whisky Kilo Sierra, el 17 de diciembre. Colegas, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu nuevo título de concesión. Confirma tus contactos en forma directa o por el muro. Por la patria y la humanidad. El 7 de agosto de 2022, David Zagún, y quizá no Sierra May Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada el 10 de enero de 1932, precisamente hace 90 años. Mi colega radiooficiado mexicano, si tienes un cambio en tu distintivo de llamada porque el IFT te lo cambió o tú solicitaste un distintivo diferente, hazlo saber para a la vez nosotros hacerlo saber en el boletín. De nuestros amigos, recordarles los cuatro sistemas de MR de México. El Brandmeister, Bravo Mike Delta Mike Radio, el DMR Plus, Delta Mike Radio Plus, el Free Delta Mike Radio y el Tango Golf India Foxtrot. Otra opción para escuchar el boletín de la Federación es por Facebook, Radiooficiados XC y Boletín Dominical. Nos informa Girama Álvarez que hasta ayer por la tarde se llevaban anotados 58 reproducciones en Radiooficiados XC y 348 en Boletín Dominical. En total de 406, gracias Girama. Si van a salir de Sota y Pota, avícenos por favor para nosotros darlo a conocer en el boletín. Tenemos información del grupo Mujeres Radio que encabeza en México Pati Moedano. El pasado miércoles se llevó a cabo nuestra reunión virtual en la que nuestro amigo Alejandro, Quisera Golf de November Uniform, nos apoyó con el tema Activación Sota. Fue una plática muy interesante donde hubo participaciones de varios compañeros, tanto hombres como amigas, que se les reconoce como Yankee Lima, que en inglés quiere decir Young Lady. Eso es para solteras. Yankee Lima para amigas casadas. Esto también nos brindó datos importantes. Todo esto para que podamos llevar a cabo el próximo sábado 13. Hoy estamos a 7. El próximo sábado 13 de agosto, nuestra primera actividad como Yankee Lima X-Ray Echo, en la que estaremos activando la cima con el Pota X-A1 diagonal Hotel Delta 033 en el estado de Hidalgo, con el grid Echo Kilo 09. Esperamos nos puedan contactar. Lo siguiente. VHF en la frecuencia de 446-520 en directo. En 40 metros van a lanzar aproximadamente 7.120. En 20 metros SSB FT-8. En 14.074. Si fuera posible, también estarán los satélites y televisión de barrido lento en VHF. Esperemos las condiciones de propagación y el clima nos permitan llevar a cabo nuestros objetivos. Los invitamos a contactarnos. 23. Mati Muedano X-A1 Sierra Mapa Mike. Son las 9.18, Oro del Centro, 6X-A1-LM. Estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Tenemos información de Selva Mar Noticias. Se invita a los colegas a descargar la revista Selva Mar Noticias. Es una revista hecha por y para radioaficionados, donde se pueden encontrar artículos de actualidad relacionados con nuestra afición. Actividades realizadas por diferentes grupos y asociaciones de radioaficionados, artículos de tecnología, nuevos sistemas de hacer radio, artículos de la historia de la radioafición, sus orígenes y evolución. También se hace eco de las ferias y eventos más populares en el mundo, así como la organización de sus propios eventos y concursos radiofónicos, con la única finalidad de seguir dando a conocer y potenciar la radioafición a nivel mundial. Visita el sitio www.https.com 73 de Manuel Carrasco, EcoAlpha3, IndiaAlphaAzur, por conducto de Pati Moedano, XC1 Sierra, Papa, Mayer. Nos queda poco tiempo y todavía les tengo que platicar lo que nos envíen la de Club Querétaro y compañía de la misión Bucarelli. Voy a pasarme algunos párrafos. La llegada obligada es entrar a la misión de Bucarelli, pero antes es tomar algunos alimentos con Zenaida y su esposo Herón. La comida es rústica y sencilla y eso le impecna un sabor inigualable. Y acompañado con unos chiles en público y bastantes tortillas nos hicieron agradable el momento. La noche empezó y aún no teníamos noticias de Gustavo y sus hijas que venían bajando. Porque recuerden que para llegar a Bucarelli se baja, luego de subir a la sierra, se baja casi casi al nivel del mar. Conforme avanzó el tiempo se realizaron los primeros contactos y lo que son las cosas. Conocimos a una familia que estaba de visita del campamento y su papá era uno de los fundadores del Radio Club de Querétaro y sus hijos, nietos y bisnietos. Fueron el público para la operación de satélite con Juan y Quisero Yankee del Taquilo. Lo apoyó Jonathan de Guanajuato, Quisero Bravo Radio X-Ray, que tenía a los chamacos muy atentos, cosa rara en estos tiempos. Se oye en radio que viene Gustavo, Quisero Tres Kilos, y se arma la Georgia. Ya, pues varios estábamos a la expectativa para ver las antenas con que se iba a operar. Llega la hora de la cena, quise intercalar a los operadores para sacar poco a poco los contactos. Se dieron los ajustes para que funcionara el WinLink y los demás sistemas de radio, y se volvió a dar una agradable sinergia de cooperación y de preguntas que nos brindaron grandes oportunidades de aprendizaje. Se utilizaron materias, las antenas fueron Loop, C5RB y dipolos. En WinLink una gran sorpresa, ya que fue nada menos que la hija de nuestro querido amigo Porfirio, Quisero Hotel Papa Tango, quien nos contestó con un texto que se leyó para todos los ahí presentes. Agradecemos a los aventureros que nos acompañaron, y al magnífico equipo de operadores de las misiones. También una distinción a Paty Moedano XC1 Sierra Papa Mike, y los amigos del pueblo de XCIS, que nos permiten usar, por cierto, que bajen su nueva colección de QSLs. Visiten la página y descárguenla. Y para descargar QSLs, el diploma es muy largo, el link muy muy largo, muy complicado, por favor, entren a la versión escrita del boletín. Gracias a Hugo Samudio, XC1 Yankee Oscar. En estadísticas del boletín, boletín número 31, bajó muchísimo, 96, porque no hubo estaciones en IRLP. De 165 bajó a 96. Les recuerdo lo de Facebook, fueron 58 en Radio Oficionado XC, y 348 en boletín dominical total, 406. En la página web y boletines, durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala que fueron 157 visitas en la semana, y un promedio de 22.4 diarios, casi 40% menos que la semana pasada. Te invitamos a visitar nuestra página www.https.fmre.mx o hoteltangotangopapa2.fmre.mx. No más le quitan la S. En diplomas institucionales que lo estamos dando a conocer durante un mes, hoy nos corresponde el 6Z6 en sus diferentes versiones. Estas son las bases, haber efectuado contactos bilaterales con 6 estaciones diferentes mexicanas, que es la zona 6, a partir del 1 de enero de 1979. Este diploma es el más sencillo. El diploma se otorga a las bandas desde 170 a 70 centímetros de manera individual, o sea, SYNC-BAND. Los modos son banda lateral, telegrafía, mixto, FM digital, televisión de barrido lento y satélite. Aquí vemos tres extensiones. Una vez completadas las bandas fundamentales de 80, 40, 20, 15 y 10, se otorga el diploma 5, banda 6, Z6. Con ese diploma otorgado, y al agregar las bandas de 160, 30, 17, 12 y 6 metros, se otorga el diploma 10, banda 6, Z6. Y a estos dos, con 2 metros y 70 centímetros en directo, se otorga el diploma más complicado, con 12 bandas 6, Z6. En la versión escrita del boletín, integramos las bases en inglés, para si tienen algún amigo, algún conocido, que no comprende el español, que se los haga entiergar. En la versión escrita, les pusimos el diploma 6, Z6, que se otorga el año pasado, al mes de San Maximiliano, María Colve, Sierra Papa 3, Radio November, con el indicativo 4-2, Mike-Alpha-X-Race. También agregamos el diploma 10, banda 6, Z6, de los primeros que se otorgaron el 21 de octubre de 2006. El diploma número 2, para Baja California, a Román Lórez. En algo de DX, bajó 2, bajó 2 en comparación con la semana anterior, pero hay países muy, muy interesantes. Búsquenlos, por favor, en la versión escrita del boletín. En las expediciones, tenemos las Islas Salomón, en inglés, Salomon Island, Hotel 44, Mike Sierra, del 30 de julio al 15 de septiembre. Lesoto 7, Papa 8, Charlie Whiskey, del 2 al 7 de noviembre. La Islas Sable, Charlie Yankee 0 X-Ray, a partir del 11 de junio fuimos informados. Y, para terminar el año, uno, dos, tres, cuatro, cuatro países de los más difíciles que hay. El número 2, V3, Yankee 0 Julien. Kerry Gillen, una posición francesa. Fox Tango 4, X-Ray Whiskey, Noviembre y Diciembre, antes de Octubre, Octubre y Diciembre. Crocet, también una posición francesa, de Diciembre a Marzo. Y Spratly, y los Spratly son un grupo de pequeñas islas que se nos pelean entre varios países, Westman, Asia, Filipinas, Vietnam, Taiwani, China. Esta la anuncia Filipinas, como Delta X-Ray 0, Noviembre, Echo. Amigos, terminamos el boletín. Muchísimas gracias por escucharlo. Hay que confirmar nuestros contactos en forma directa por el buro, por el sistema Lotto. Te recuerdo la página HTTPS2.w.fmre.mx o HotelTangoTangoPapa2.w.fmre.mx Que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia, amigos. Buenos días, cuídense mucho. Hasta el próximo domingo. Para la toma de reportes, ir Lepe Omar Álvarez. Adelante, Omar, gracias. Para la toma de reportes, en 40 metros desde Puebla, se quisieron cierra el whisky, Andrés. Andresito, adelante. Andresito, buenos días, muchas gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, sigue muy fuerte tu señal, gracias. Buenas tardes, Buenas tardes.